J.P. Producciones presenta Por primera y única vez en Abancay A los protagonistas del programa más exitoso de la televisión peruana Esto es guerra Esto es guerra Hola gente, ¿cómo están? Este 27 de abril vamos a estar en el Coliseo Cerrado Abancay Jugando, besito en la boca ¿Qué más lleno? Torda en la cara Uy, ese me gusta ¿A ti te gusta el besito en la boca o no? Ah, buen juego, buen juego Ah, el príncipe de rap Así que no se lo pierdan, nos vemos el 27 Un beso, cuídense Luego de su gira por las regiones más importantes del país En Abancay Este sábado 27 de abril En el Coliseo Cerrado De Pueblo Libre Desde las 4 de la tarde Vive la emoción de Esto es guerra Esto es guerra Hola, soy Rosita Y vivo en la sierra Y quiero contarles sobre los huecos Los huecos serán peligrosos si talamos los bosques de nuestros cerros Y si no limpiamos las quebradas y acequias Por eso, este 18 de abril Participamos en el primer simulatro en nuestros colegios Para saber qué hacer Antes, durante y después de ocurrir un fenómeno como este ¡Suscríbete! 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 Por fin en Abancay Como en las grandes ciudades Acercap La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa Y la Empresa de Servicios y Capacitación Acercap Aperturan en Abancay Su sede de capacitación en operación de maquinaria pesada La institución más prestigiosa en el sur del Perú Capacita a la juventud Para que se desempeñen en las diferentes empresas mineras Y constructoras como Antapacay Las Pambas Chiloroya Antamina Llanacocha Y mucho más Somos los únicos que contamos con simuladores de última generación Y biblioteca virtual gratuita Uíquenos en la avenida Díaz Bárcenas 304 Teléfono 083-50-29-95 Celular 983-78-80-91 RPM Numeral 985-744-49-51 RPC 989-01-75-31 O ingrese a nuestra página web www.acercap.com Acercap La institución más prestigiosa en el sur del Perú Ya está en Abancay Ya están aquí los sistemas de seguridad más avanzados del mercado Seguridad de acuerdo a sus necesidades En sistema digital Analógico En circuito cerrado y abierto Sistema infrarrojo que funciona a total oscuridad Sistema de BRS Que graba en las 24 horas del día Asegura tu casa Negocio u oficina Monitorealo desde donde te encuentres Alarmas con sensores de presencia Equipos de telecomunicaciones Y sistemas electrónicos Somos una empresa especializada en seguridad electrónica Avenida Zavale Trescientos setenta y cinco Tercer nivel Teléfono treinta y dos Treinta y uno ochenta y tres Triple de doble Gestelcomunicaciones Punto com El siguiente programa es de clasificación A Apto para toda la familia Los invitamos a disfrutar del siguiente programa El siguiente programa es de clasificación A Apto para toda la familia Por El siguiente programa es de clasificación A